Bien, por eso en el partido, está ahí. El vino de Porto es la cancha de los vinos del Viver, de un anillo que subí a 5 kilómetros, de un anillo, de aquí, de Lima, de la Regada, donde es dañido el aguardiente antes de la premeditación terminar. Es un aguardiente bíblica que se trata siempre por sesgo de alcohol. O sea, hay 15% de los vinos de Porto en Aguardia. Solo aguardiente seguida antes de la fermentación terminada. Por eso que el azúcar de la uva no es todo transformado en alcohol. Y al final, el azúcar se queda en los vinos. Se es más temprano, con los vinos más dulces, se es más tarde, con los vinos que no son. El resumen para el niño más pequeño, cada muy bien es suave la cabeza al motor. Todo claro hasta aquí. Ese se hace en el aeropuerto, en 3 de octubre, en el barco, y en el barco. Y después de unos meses, es transportado en camiones externas, en el acero no oxidable, a esta ciudad, Vila-Noropuerto. Novo Porto. Novo Porto, solo mismo. Esta es la ciudad de las bodegas. ¿Por qué? Porque se vuelve a norte. Y como se vuelve a norte, no tiene tanta cosa. Es más oscura, es más fresca. Y al final, no se hagan los vinos. No se hagan los vinos. No se hagan los vinos. Otra verdad, hace mucho tiempo, el precio del metro cuadrado de Porto se me fue más caro que aquí. Por eso que las bodegas se quedaron aquí. Entonces, tanto el jugo es de acero, como en tornegas, como en madera. En las barritas, en las pequeñas, en las tonedras, en las barritas más grandes, pues tuve ahí. Las balsas. Tones aún más grandes que se ponen verticales por pistón desistido. Y es que, en realidad, es una pequeña de 24 mililitros. Una pequeña. En todos. Porque puede comparar con más de 20 que vi, de 750 mililitros. Toda manera es para pararlo de la misma manera. Primero, lavar de nudo. Después, tostar el fuego. De eso, debe ser el ruido de mesa para dejar evaporar el ruido de la puerta. Y después, de ese ruido de la puerta, entre 70, 30, 30, 30 años. Una manera no alta, y nada. Y después de esto tiempo, de las barritas son buenas, sigan las cosas. A ver. Luis, que se da la idea, la experiencia. La historia decía, después de Luis, Brasil, Cuba, Valeró, Brasil, Cachaca, México, Cereza. Ahora, eso es verdad, eso es un libro. Dice también, que van a hacerse. Y que, para morir. Entonces, el libro, porque tenemos, blanco, que se hace, pero lo blanco, pito, que se hace, lo vacío. Tenemos el arrozado, que no es la mezcla, de los dos tipos. Es la uva tícta, y la piel. Es la piel, para el color, al vino tícto. O, bueno, dentro de los tíctos, con piel, tenemos dos, la pelota. El es roví, y el calmo. El roví, entre comillas, es el vino licoroso, se acerca más, al vino. El es en acero, con gran tonel, o en botella. O sea, más soca toda la uva, menos soca toda la uva. Por eso, es el vino del puerto, con más cuento, el vino del puerto, más afectado. Que se ponga como algo, es el arrozado, porque el alcohol, es el calmo. Ahora, el es el calmo, entre comillas, licoroso, se acerca más, alzado. Que se da de los amantes, que pasan el tiempo, en madera. Por eso, se tiene el gusto, más amedalado. Y como tiene más contacto, el aire, por la madera, al final, el gusto es más fuerte, y más dulce. Sigue teniendo, un calzumbre, y un alcohol. Solo esto. Y como con mago al vino, es el segundo tiempo. Y el gusto, como se queda más amedalado, se queda más dulce. El vino tímido, se queda muy gusto, en el negro. Se acerca mucho, son unos, se queda de 250 grados. Desde el nuevo, a 22. Con el vino del amplio, cuanto más viejo, ahora se lo dice. Que haga el lugar ahí. Solo al final, no se quedó, una crema, se queda muy gusto. El vino del puerto, el vino del puerto, es un lugar que se hace. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda?